Estamos tratando de poner la foto en Twitter ahí para que lo vean en todos los países, especialmente en Chile ahora, que llevan una lucha por la educación pública gratuita y de calidad. Una lucha que vale la pena y que ustedes ganaron y lograron y que ustedes sirven de ejemplo. Por eso para mí es un honor estar aquí, presentar este video, que para mí significa mucho, pero mucho. Este tema para mí es tan importante, cuando lo escribí, la desconexión que yo sentía, y que todavía siento, lo que pasa es que ya no la siento porque viajo, pero esa desconexión que yo sentía como puertorriqueño con los países latinoamericanos y con Europa, gracias a nuestra situación política como colonia, que somos una colonia de los Estados Unidos, que hay mucha gente que quiere hacerlo, otra gente no sabe, y otra gente como yo quisiera ser independiente, que es un porcentaje bien bajo, un 5%. Pero seguimos la lucha y no nos rendimos nunca porque ahí es cuando se pierde la lucha, cuando uno se rinde. Yo escribí este tema pensando en, tratando de conectar a Puerto Rico con Latinoamérica, con México, con Argentina, porque no está esa conexión. Y no conocía nada de Latinoamérica, la historia que me daban a nivel educativo en la escuela era de la historia norteamericana y un poquito de la de Puerto Rico y más nada. Entonces, es parte del plan de mantenerte dependiendo de otro país, solamente dándote la historia de sus luchas y sus triunfos, el país que te está colonizando y no te enseñan más nada. Y tan pronto empiezo a viajar y a conocer lo hermoso que es Latinoamérica, lo bonito que es México, así mismo como Argentina, como, sabes, desde Tijuana hasta Calafate, todos los países latinoamericanos empiezo a enamorarme del continente. Pero un amor que no les puedo explicar, es como, no sé, hermano, como, no quiero meter la religión, pero a veces tú sabes que se convierten, pues yo de momento, no es que no estaba convertido, pero ese amor, el mismo que me transmitió Mercedes Sosa cuando hice el tema con ella, que me transmitió ese amor por Latinoamérica y yo lo sentí. Y todo eso, cada vez va creciendo más y va creciendo más en mí. Y con todo ese amor fue que escribí el tema. Y lo hice como un regalo para mí y luego para ustedes, si lo aceptan como un regalo. Este, porque para mí como artista, pues es bien importante que me guste a mí ver lo que estoy haciendo. O sea, casi un, yo creo que nunca, no sé, quizás alguna vez en mi vida, pero nunca he hecho algo que, que sea simplemente para complacer a la gente, como que quiero complacer a mí como artista. Entonces ahí ustedes, si tengo la suerte, les gusta. Entonces el tema fue eso. Y empezó a ser escrito en Nicaragua. Acababa de venir de un concierto allá y en el avión. No sabía cómo escribir, no tenía una idea. Yo dije, ¿cómo yo voy a escribir este tema sin ser clichoso? Es muy fácil recurrir al cliché escribiendo un tema latinoamericano. Y recurrir al panfleto. No sé si conocen esa palabra, panfleto, la lucha. Pero muy, muy exagerado. Yo no quería que pareciera eso. Tampoco quería que fuese algo tan dramático y tan romántico y tan, este, que agarrándose pena a uno, lástima de, ay, somos latinoamericanos y pobres. Y tampoco quería que fuese, quería que tuviese un balance, que hablara sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y que fuese, que tuviese una narrativa. Y nada, salió el tema y luego van a tener tiempo para preguntar lo que quieran. De por ahora, pues, esa es mi introducción respecto al tema de Latinoamérica. Para mí es el tema más importante que hemos hecho. No porque los otros no sean importantes. A mí me encanta la bala, la vuelta al mundo. Me gusta, vamos a portarnos, me gustan muchos temas. Me gusta No Hay Nadie Como Tú. Me gusta La Perla. Pero este tema para mí tiene un valor sentimental muy fuerte. Y nada, se los cuento para que sepan que la importancia...